David siempre encontró la victoria sobre sus enemigos con la ayuda de Dios. A él le tomó tiempo y crecimiento espiritual para poder aprender a esperar en el Señor en cambio de tomar la justicia en sus manos. En el caso del Mesías, también sabemos que sus enemigos le quitarían la vida, pero que al final ellos serían avergonzados. En el Evangelio de San Juan capítulo 18 versículo 3 leemos, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Uno de los discípulos, tal vez el más brillante de todos, vendió al Mesías por avaricia. Y ahora se presenta con una turba, entre los cuales estaban todos aquellos que deseaban quitarle la vida. Pero sabemos que el resultado final de aquellos eventos fue una victoria poderosa que tiene implicaciones de carácter eterno. Jesús se convirtió en un vencedor. De la misma manera tú y yo podemos ser vencedores sobre todos nuestros enemigos, especialmente sobre uno de los más grandes enemigos que es el diablo, quien pierde su poder sobre nosotros cuando con humildad, pero confianza. Entregamos todo a Jesús en oración. ¿Tienes alguna batalla en la que necesites victoria? Entrégasele a Jesús hoy. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días.